Cuba Información En 2018 en Miami, el desplome de un paso peatonal recién construido mató a seis personas. Leímos que fue un error de cálculo de la empresa constructora. En febrero de este año, en el País Vasco, dos ciudadanos morían por el desprendimiento en un vertedero con residuos tóxicos. El responsable, la empresa privada que lo gestiona. En enero, en La Habana, el derrumbe de un balcón mataba a dos niñas, pero en este caso cambia el culpable. En medios y redes leemos que fue el régimen comunista cubano y la desidia de sus dirigentes. En febrero, encontraban un laboratorio de cocaína en la finca de un embajador de Colombia. Antes, era apresado en Galicia un narco submarino con 3.000 kilos de droga, procedente también de Colombia. Fue fabricado en Guyana y la tripulación era de Ecuador. Chile, leemos también, es con Brasil un importante punto de salida de cocaína hacia Europa. Colombia, Guyana, Ecuador, Chile, Brasil. ¿Saben cuál de estos países es acusado de narcoestado en los grandes medios? Ninguno es Venezuela, tal como sostiene el gobierno de Estados Unidos. Las grandes ligas de béisbol estadounidense, por presión del llamado lobby judío, ha decidido prohibir toda publicidad de los conciertos del músico Roger Waters, líder de Pink Floyd, debido a sus posiciones propalestinas. ¿Verdad que ya están oyendo en los medios las airadas protestas por este ataque a la libertad de expresión? El gobierno de Donald Trump acaba de firmar en Afganistán un acuerdo de paz con los talibanes, colaboradores directos en el atentado de las Torres Gemelas, sin escándalo político ni mediático. A fin de cuentas, en los años 80 fueron financiados, armados y organizados por Estados Unidos en su guerra contra la Unión Soviética, igual que hoy lo son los grupos más extremos del terrorismo islamista en su guerra contra Siria, cosas de la democracia. En Estados Unidos, 68.000 personas mueren cada año por no poder pagar un seguro sanitario. 530.000 se declaran insolventes por deudas médicas, que llevan a la cárcel a personas como Trish Big, el padre de un niño con leucemia que no pudo hacer frente a la factura médica. Así es el sistema que ofrece lecciones de derechos humanos a Cuba. Recientemente, ocho menores morían de desnutrición en Salta, Argentina. Pero para la prensa internacional, la tragedia social está en Venezuela. Y para dejar claro que el culpable es el chavismo, debe censurar noticias como esta. La Fundación Simón Bolívar, adscrita a la petrolera venezolana Citgo, confiscada por Donald Trump, ha comunicado que las sanciones de Estados Unidos le prohíben seguir financiando el tratamiento en clínicas de Europa a menores con enfermedades graves. Y es que ya saben, las sanciones contra Venezuela o Cuba solo afectan al régimen. La salida de la Brigada Médica Cubana de Bolivia tras el golpe de Estado a Evo Morales supuso el cierre de 35 hospitales comunitarios, 119 consultorios y 5 centros oftalmológicos. No conforme con esto, la dictadura aliada de Estados Unidos está despidiendo ahora a médicas y médicos que se formaron en Cuba. ¿Han leído en la prensa internacional alguna denuncia semejante a atropello al derecho a la salud? Ni se molesten en buscar.